Un total de 20 restaurantes participaron ayer del séptimo festival regional del ceviche en Arequipa. La actividad se realizó en la Plaza Las Américas, en el distrito de Cerro Colorado, y tuvo la finalidad de resaltar la gastronomía peruana, así como apoyar a la reactivación económica de las empresas locales. El gerente de Desarrollo Económico Local de Cerro Colorado, Percy Villarroel, señaló que la organización del evento estuvo en manos del gobierno regional de Arequipa y contó con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. Aseguró que, en esta jurisdicción, se pretende dinamizar el turismo a través de una ruta gastronómica. Tiene varias aristas, ¿no? Primera, una, la reactivación económica en este, digamos, en este espacio económico que es la gastronomía. Segundo, promocionar la alimentación del pescado. Sabemos que en nuestro país, siendo un país productor de pescado, se consume más pollo que pescado al año, ¿no? Y sabemos que el valor nutricional que tiene el pescado, también fomentar y promocionar el consumo de pescado en nuestra región y en nuestra ciudad. Así, la actividad inició al promediar las 10 horas, con la concurrencia de decenas de personas que probaron la sazón y el estilo peculiar de cada casa culinaria. El decreto supremo se instaura el día 28 de junio, el Día Nacional del Ceviche. Y ahora, en coordinación con el gobierno regional, es que estamos haciendo el séptimo festival regional del ceviche. Es el evento oficial que hace el gobierno regional, en coordinación con la Municipalidad de Cerro Colorado, donde tenemos participantes a 20 expositores cevicheros de toda la región, donde se está calificando el tema de calidad, sabor, preparación, protocolos de bioseguridad, puntualidad y todo eso, donde se va a nombrar al maestro cevichero, que también está instaurado por esta norma legal antes indicada. Los chefs que participaron de esta festividad, resaltaron el origen ancestral de este potaje, que se remonta a la cultura mochica. Se hacía con tumbo o con naranja agria hace muchísimos años. ¿Para qué lo hacían de esa manera? Para conservar el pescado. Se conservaban el pescado y lo tenían como algo jugoso, lo tenían más tiempo de conservación. Eso es lo que hacían con el ceviche. Ha evolucionado con la llegada de la cultura Nikkei. Ha evolucionado el tema de los insumos que se usan. Algunas personas le echan kion, otras personas le echan otro tipo de insumos. Pero en sí el ceviche principalmente es pescado, sal, limón, ajil limo y culatro. Esa es la base principal del ceviche. El ceviche debe tener básico y tener el pescado muy fresco. No importa, sea un pescado azul, un pescado magro, un pescado de río, puede ser de lago, puede ser de mar, pero tiene que ser muy fresco, es lo básico. Y luego nosotros hacemos con cilantro, ajil limo, ajo y limón para terminar. Hacemos una preparación como si fuera para, es lo más simple posible para revalorar un poco más este plato. El ceviche tiene que ser un pescado bien fresco, bien fresco, un siladro bien macho, bien fresco, el hilo moroseño exprimido y hacerlo con mucho cariño y dedicación. Para mí ese es el secreto.